No puedes dejarte Cantamos todos No Dice No Y arriba las manos todos Seguimos, seguimos Aquí en Shayla Damas y sus invitados Bailando chicos, súbele por favor Eso Súbele, súbele Cinturita, cinturita Caderita, la sombrita, la cabecita Eso Aquí no le provoca mover el cuerpazo Aquí no le provoca mover la cintura La cabecita, la cabecita La cabecita, los sombritos Pedirse la chelita de cervecita Claro Y sobre todo Hoy ingresando a esta secuencia Gracias al cariño Gracias a la confianza De Vidal Guamaní A la guapa Vanessa Saludos Un poquito por favor Eso ¿Qué tal vos, Sonia? Cántale, cántale Terminaste nuestro lindo de amor Escucha, escucha Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Cállate todo Cállate todo Cállate todo Cariño mío Escucha por favor Escúchalo ¿Qué vas a decir ahora? Es que tú Nunca me valoraste Cantamos, cantamos Cantamos, cantamos Es que tú Díselo, díselo Nunca me valoraste Ay, 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 no va Por favor Porque ahorita Escuchando esta canción Sinceramente En lo personal Me encanta No sé Me empiezo a recordar Me empiezo a recordar Digo, mejor no sigamos Es como de lado Este tema Especial del corazón Amigos Llegamos a este momento especial Para hacer la Correa La invitación A todo el Perú Al centro Al norte Al sur Porque está de aniversario Primer año musical De la agrupación Seawar Sí, sí Y feliz cumpleaños También De mi tal Guaman ¿Y cuándo será? ¿Y dónde? Domingo 12 de noviembre En el Estadio Langa Estadio Langa Domingo 12 de noviembre Desde muy temprano Un evento Espectacular Donde vamos a disfrutar Donde vamos a bailar Donde vamos a chelear En esta fecha Tan importante Que es el primer año De la agrupación Seawar Y el gran cumpleaños De nuestro gran amigo Vidal Guamaní Y en esta gran fiesta En esta gran reunión Se viene con todo El popular Amor, amor Raúl Arquínico Sí Raúl Arquínico Presente Presente En el Estadio Langa Domingo 12 de noviembre Y en exclusiva Escuchen chicos Chicas Se viene Alfredito Paucara Cruz Sí Alfredito Paucara Cruz Contita la noche En exclusiva Domingo 12 de noviembre En el Estadio Langa Y a ellos se suma Y a ellos se suma la presencia De Víctor Palomino Osito de Espinar Nayo Hueso Y por supuesto Nuestro papicha Del Cusco Roni Guamaní También presente En esta gran fiesta La presentación Especial Por primera vez Para reír Para bailar Y por supuesto Para disfrutar Y reír a carcajadas Estarán presentes Los Guanacos El equipo De primer nivel Gracias Gracias a la invitación De Vanessa Gracias a la invitación De la agrupación musical Sí Guay Vamos chicos A disfrutar Un adelanto Lo que será el domingo 12 Estadio Estadio Langa Allá vamos Dale Esto Bailando 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 Porque te quiero Te amo Estoy llorando No puedo dejarte No 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 Gracias por ver el video. Cállate ya, ya no me lastimes, arruinaste nuestro nido de amor, te escuché tanto que pena, por un gusto pasaje, por un amor fugaz. Mi amor, terminaste con nuestro amor, amor, terminaste con nuestro amor, amor. Perdón te pido cariño mío, es que me equivoqué. Perdón te pido cariño mío, escucha por favor. ¿Qué vas a decir ahora? Es que tú, nunca me valoraste. ¿Cómo? Es que tú, nunca me valoraste. Perdóname, perdóname mi amor. Cállate ya, deja de seguir mintiéndome. Y esto es tu agrupación. Cállate ya, ya no me lastimes. Cállate ya, ya no me lastimes, arruinaste nuestro nido de amor, te escuché tanto que pena, por un gusto pasaje, por un amor fugaz. Perdóname, perdóname mi amor. Nunca me valoraste Es que tú Nunca me valoraste Pero por qué Pero por qué no valoraste este amor ¿Por qué? Síguar, síguar Para ti, mi amor Es que tú Nunca me valoraste Es que tú Nunca me valoraste Nunca quise irme Pero jamás me diste razones Para quedarme a tu lado, mi amor Y siempre en tu corazón Tu agrupación Síguar Y tu amiga de siempre Sonia González Para ti Y tu amigo Néstor García Me canta con amor En las manos mágicas Tu amigo Vidal Guamaní Gutiérrez ¿Y cómo bailan? Vidal Malque Roicito Guaranca Oye, HS Felipe Capsa Julio Galvín Nelson Tugno Y Gerson Mezcua Vamos, Giancarlitos Gispel Unidos siempre por nuestro folclor peruano Una locura de amor Porque te quiero Porque te amo Voy a cometer una locura No, no, respeto la locura Mejor acompáñenos El domingo 12 de noviembre En el Estadio Langa Que así llegará Alfredito Paucara Cruz En exclusiva Toda la noche, señores Se quedó el cumpleaños De Hidalgo Guamaní Y en el primer año De la agrupación Síguar Domingo 12 de noviembre No hay otra fiesta Nos vamos todos Sí Al Estadio Langa En exclusiva Alfredito Alfredito Paucara Cruz Allá vamos Felicidades A la agrupación Síguar Felicidades Hidalgo Guamaní Con estos toques magistrales Y justamente también Demostrando otra de las facetas Estamos con este video especial Así, con este videito especial Este videoclip De nuestro gran amigo Alfredito Paucara Cruz Con la dirección general De Hidalgo Guamaní Ha disfrutado aquí En Sheiladamas Y sus invitados Vamos Vanesa Mueve esas curvas Vanesa Nada ni nadie Podrán separarnos Llevando Siempre la camiseta Del Perú Y la expresión Y la expresión De los pueblos andinos Aquí está Alfredo Alfredito Paucara Cruz Y su alto musical Laureles del Perú Y con la expresión Y la expresión Y la expresión Y la expresión Y la expresión Tesoros del Perú Sánchez Me voy a cometer Una locura Una locura de amor Porque te quiero Porque te amo Una locura Una locura Una locura de amor Porque te quiero Porque te amo Qué HPeople Aunque tus padres No quieran Milla Tendrás que ser Quieres o no quieras Milla Tendrás que ser Huite y huy Aunque tus padres Aunque tus padres no quieran Siempre mía, mía serás Somos dos corazones Uno para el otro Nada ni nadie podrán separarnos Seremos felices hasta el fin del mundo Cariño mío ¡Eso! ¡Salud! Don Javier Zamullo Con toda aprecio ¡Alegría, alegría, alegría! Voy a cometer una locura Una locura de amor Porque te quiero Porque te amo Voy a cometer una locura Una locura de amor Porque te quiero Aunque tus padres no quieran Mía tendrás que ser Quieres o no quieras Mía tendrás que ser Aunque tus padres no quieran Mía tendrás que ser Quieres o no quieras Mía tendrás que ser Y así vamos llegando A todos los corazones del balón La costa, la tierra y la selva Un saludo cordial para mi espinar querido Allá en Fusco Aunque tus padres no quieran Niña tendrás que ser Quieres o no quieras Niña tendrás que ser Aunque tus padres no quieran Niña tendrás que ser Quieres o no quieras Niña tendrás que ser Elegancia Categoría Somos Laureles del Perú Para que bailes Para que goces Chiquita bonita Regresar a la salvita Casa de Esmina Con cariño hermanita Subo para allá Se siente, se siente La diferencia total Del único Alfredo Alfredito Por cara cruz Y con bastante aprecio Para abrazá Saludir Y mi amigo Juniors Si uno de ve La familia La familia ¡Feliz! 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 ¡Feliz!